En Bacalar pretenden llegar a un 50% de ocupación para este fin de año, asevera el vicecoordinador de los hoteleros en el municipio, Enrique Bautista. Hasta estos momentos el panorama pinta bien para los empresarios, pues ya tienen el semáforo en color verde y hay buena panorámica sobre lo que viene para el sector sin chimeneas en Bacalar. La actividad de tener un vuelo de Estados Unidos la verdad es que ha influenciado mucho en los hoteles de alta gama como el Rancho Encantado, Mía, Luxury, ahorita el nuevo hotel, Hábitats. Se han visto beneficiados ante esta llegada de este vuelo y pues vemos ya la ocupación de un 20% en reservas ya para diciembre. Entonces esperemos que en estos días se vaya desarrollando y vaya aumentando. Recordemos que también el turismo de Bacalar, el 20-30% es de un día para otro. En Cancún desarrollaron o visitaron algunos centros y ya después se animaron a venir a visitarnos en Bacalar. Entonces es normal para nosotros como no llegar a un 50%. Los vuelos nacionales e internacionales que se han nivelado como estaba hasta antes de la pandemia por el COVID-19 han generado un mayor flujo de visitantes y por supuesto de flujo de capitales, particularmente para la zona sur y Bacalar, señaló el vicecoordinador de este sector en el municipio. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.